15 nuevos contagios confirmados con COVID-19 dio a conocer la gobernación de Santander en los municipios de Barranca Bermeja, Bucaramanga, Florida Blanca y Pie de Cuesta. En el caso de Barranca Bermeja se trata de un hombre de 27 años de edad, para un total de 515 casos en Santander, de los cuales 391 están activos, 111 recuperados y 13 fallecidos. Se nos presentan 15 casos nuevos de COVID-19 en Santander, 9 hombres, 6 mujeres. En los municipios de Bucaramanga, 9 casos en Florida Blanca, 4 casos en Barranca Bermeja, 1 caso y en Pie de Cuesta, 1 caso. La gobernación de Santander aclaró a la comunidad que el Instituto Nacional de Salud determinó que tres pacientes que habían sido registrados en Barranca Bermeja y Bucaramanga no se contagiaron en el departamento, sino en otras zonas del país. Por lo tanto, quedaron excluidos del consolidado departamental. Se trata de dos hombres de 18 y 48 años de edad en Barranca Bermeja y Bucaramanga, respectivamente, y una mujer de 28 años en la capital santandereana. Para un total de 515 casos confirmados de COVID-19 en Santander, de los cuales 391 casos están activos, 111 casos están recuperados y, lamentablemente, 13 fallecidos. Por lo tanto, en el departamento hay 14 municipios con el virus activo. El gobernador de Santander pide a los ciudadanos mantener la guardia ante el coronavirus y seguir acatando las medidas necesarias para protegerse de la enfermedad. Gracias por ver el video.